El tiempo cesó Su labor de ser eterno Hoy se evaporó Como agua por entre mis dedos Este corazón ha vivido En cautiverio Si es que la te aún Es un gran misterio Solo sé que oí Que si el tiempo hoy no perdona Mueres por vivir Pero hasta tu Dios te abandona A mi alrededor Desconozco ¿Qué sucede? Solo yo estoy Frente a la muerte Quiero despertar De este sueño sin final Recibir una señal Y volver a respirar Solo quiero regresar De este infierno a escapar Y pensar que este pesar Nunca fue ni es real Aunque trates de gritar Lo que anhelo escuchar Yo sé que mi corazón No te escuchará jamás Si mi propia voluntad Se volviera realidad Sin duda acabaría Con esta tortura ya Un futuro para mí Me pregunto si habrá Vale la pena seguir Caminando en soledad Esta nueva oscuridad En tristeza no es verdad El estar en un lugar Sin saber de nada más Ya no aguanto más así No lo puedo resistir Siento que a mi alrededor Todo es tan insólito Y si alguien como yo Consiguiera al fin cambiar Me pregunto si cambiaría Todo lo demás El tiempo cesó Su labor Deje ser eterno Hoy se evaporó Como agua por entre mis dedos Este corazón Ha vivido en cautiverio Si es que el ante aún Es un gran misterio Solo sé que oír Que es el tiempo Y no perdona Mueres por vivir Pero hasta tu Dios Te abandona A mi alrededor Desconozco Que sucede Solo yo estoy Frente a la muerte Quiero despertar De este sueño sin final Recibir una señal Y volver a respirar Solo quiero regresar De este infierno escapar Y pensar que este pesar Nunca fue ni es real Aunque trates de gritar Lo que anhelo escuchar Yo sé que mi corazón No te escuchará jamás Si mi propia voluntad Se volviera realidad Sin dudar acabaría Con esta tortura ya Si lo pudiera lograr Si lo pudiera lograr Todo acabaría ya Todo acabaría ya Esta pena sin final Esta pena sin final Matará mi corazón A la vez que mi razón Ya no supe más de ti Aún no sé nada de ti Ya no sé nada de mí Nada más abre el fin Si mi propia voluntad Se volviera realidad Mataría este dolor Todo acabaría ya No sé no sé no Morrison No creo que niής de si Lezacos Lozobo Asolo